Después de permanecer detenidos casi 50 días en un cerezo de Hermosillo, Sonora y en el cerezo de Mil Cumbres de Morelia, 30 normalistas recuperaron su libertad por orden de un tribunal y fueron recibidos a las afueras del cerezo Mil Cumbres por sus familiares. Entre los que acudieron a esperar la salida de los normalistas estuvo Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la CENTE, quien celebró la liberación de los estudiantes normalistas y se unió a la alegría de sus familiares. Imagínense la felicidad de 30 familias que tenían ya prácticamente dos meses en una condición vulnerable de mucha tristeza, pero véalos ahorita. Los estudiantes liberados informaron que esperan reincorporarse a sus escuelas para poder recuperar el tiempo perdido, pero también aseguraron que seguirán en pie de lucha para mejorar las condiciones educativas. Para Coasar TV, Oscar Suárez.